Muchísimas gracias a Kakaroto999 por estos fails, dejo el link del canal de este crack en la descripción, suscríbanse a su canal, hace fails míos, contenido variado y mucho más. Muchísimas gracias Kakaroto999 por este video, se te quiere bastante, un abrazo. ¡No, mongol! Escúchame, se dice Half-Wife Echoes. Repetí conmigo, pelotudo. Echoes, Echoes. ¡Hechoos! No, idiota, Echoes. Echoes. ¡Hechoos! ¡Hechoos! ¡Hechoos de la vida, hechos del amor! ¡Dónde está mi vida, donde quedó mi corazón! Half-Wife, hechos de la vida, hechos del amor, es un juego el cual te va a dar miedo. Entonces yo no entiendo hasta qué año vamos a estar creyendo que yo me asusto, nadie sabe. Para los idiotas que empiecen a comentar Diego, eso es una silla a caca-raise No me digas, mongol, si no me decías no me daba cuenta de la inversión que le metí en el producto Así es, una silla a caca-raise Tú no entiendes, ¿verdad, marico? ¿O no quieres entender? Porque varios idiotas comentan Diego, Half-Life Angels es un juego de terror Mentira, todos son efectos No, todo es cartón deforme Si no has visto mi serie de Cry of Fear, en ningún momento yo me asusto Solamente reacciono ante los sucesos Y los screamers y las bullas que me da el juego Porque eso es trampa Y es algo que ya todos saben, que es trampa eso En un juego lo único que asusta son los screamers, las bullas Hechos de la vida, hechos del amor ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? Tú no lo sabes, yo tampoco lo sé Pero si te me agarras la mano, quizá investiguemos más en la aventura de nuestra vida Ahora, acá hay algo malo, ¿no? Que el inicio, los inicios siempre son como que fome No es como que, coño de su madre, está estar caminando No, pero, pero No han pagado el recibo de luz, pe, mira Mira, no Luz del Sur está cagando el fusible, huevón Cómprate otro fusible, empresa estúpida Perdón, perdón, es que La reacción La reacción a los sucesos Un terremoto sin sentido Una bulla sin sentido, ¿no? Hey, it's no good up there, it's all sealed off ¿Había visto algo parecido? Mierda, son bilingües, este es español Son una verdad mala espina Mierda, es bilingüe, igual que todos los idiotas en los mods que juego Hablan español e inglés No se queda algún pinche idioma solo Se cayó por el agua, por el piso con agua Se resbaló Pero lo que no entiendo es por qué me apagaron la pantalla Lee, mongolito Lee, obrero estúpido Cuidado, piso mojado ¿Ya? Hay que tener cuidado acá porque tú, supuestamente, eres un trabajador profesional Trabaja 24 horas al día en esta mierda Llena de cucarachas Que Dios te ampare, mongol ¿Por qué no te vas a la chucha? Déjame morir en paz como un héroe Y no tú no mereces estar aquí Deberías estar en el basurero comiendo mierda de perro Que te valgas mierda, amigo ¡Ah! Mierda, pero las instalaciones de estas cochinadas siempre se rompen ¿Quién es el arquitecto de esta mierda? Tu vieja en tanga de seguro No sabes que es arquitecto cabeza de juego ¿Quién es el arquitecto de esta porquería? Pregunto nomás Te digo que tu vieja en tanga mamaracho No entiendes que un arquitecto hizo todo esto Son bien idiotas, huevón Son bien estúpidos Para crear un complejo en el laboratorio Donde se va rompiendo todo el techo ¿No? Todo el... Sí No, están locos Voy a aguantar mucho más Mierda, pero no te vengas en mi cara Acá hay dos cosas Hay dos situaciones O voy por abajo o por arriba ¿Dónde voy? Mira este viejo estúpido ¿Qué se cree? Mierda Los idiotas de Residual Life acá El viejo acá Cabalgando Cree que había algo Pero acá me pongo a meter acá Mira, me pongo a meter acá Mierda Mierda Gordo, marrano, asqueroso Cerdo, sucio Comiendo una dona Tragando un sándwich Del piso Lo ponen en el piso Necesitas ponerse un plato Asqueroso, sucio, gordo Ojalá te reviente Más adelante Plátano Manzanas Asqueroso, gordo Idiota La te coman Por ese hueco Te van a jalar Satán Se va a jalar Mongola Con las uñas Te va a jalar Bueno, me molesto Cuando el inicio Es muy largo Lo peor es que tú Te quejas Ay, Diego, avanzo rápido Es que avanzo rápido Idiota Estoy tratando De llegar a la pinche Conclusión de esto Para empezar la aventura Y me pone Ah, qué bonito Ah Yo sé que tú eres ansioso Igual que yo Y estás como que dices Carajo, ¿pero cuándo empieza la aventura? Lo mismo, yo digo yo Mándale una carta al creador Escríbele, un email Y dile a qué hora empieza esta mierda Porque yo tampoco sé Lo dejas estar comentando Pero no tiene sentido ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Por qué me escribes? Diego, ¿a qué hora empieza la aventura? Diego, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no empiezas? Dile al juego Si yo no lo he creado ¿Por qué coja? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál qué coja? ¿A mí qué me dices, idiota? Acaba de ser enviada al laboratorio ¿Alguna idea respecto al origen de la muestra? Quizás Mierda, cambió la voz No hay ningún problema con los análisis ¿No crees? Estoy seguro La muestra acaba de ser enviada al laboratorio Viejo idiota ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué volteas así? Parecías un robot El Hitler El Hitler ¡Ay! ¡Ay! Se cerró Se cerró Entra aquí De acuerdo Barney Como el caballero del Zodiaco Pensaba que era otro de los hombres del administrador Esta mañana están por todos lados Vamos bien El juego está simpático No quedes tan cerca Las puertas principales Cuando se abren y se abren Ay, idiota No me digas como Entrar una puerta Dice No entres mientras la puerta se cierra O sea, no seas idiota Es obvio Hasta mi vieja me enseñó eso Cuando tenía dos años Está bostezando en el Está bostezando El idiota Mierda Empezó a hablar la puta No huele usted La única mujer del juego Porque no hay mujeres Creo Mierda Eso me movió hasta mi cabeza En la vida real Luz del sur En este juego Odia al complejo Luz del sur Es la peor empresa No le va a doler Interesante Mire eso A mi me están agarrando la pija ¿O qué? Me están haciendo una paja Por supuesto que no Me están haciendo una paja Para abajo Ay Esos ojos De satán Ojos negros Tenía Ni siquiera tenía retículo Secuencia 3 Las ruinas Las ruinas No Estamos en un complejo Sin luz Donde han creado Lleno cartón deforme Era una caja Nada más Fue una caja Nada más Digo nomás ¿No? Digo nomás Sería bueno Que me den pistola Perdón Se rompió una caja Abriendo la puerta Nada más No es nada más No pasó nada Quieren asustar Con cualquier cojudez No me pongas Headcrab Está Es por la hueva Que me pongas Headcrab No tengo nada Ay Vi el headcrab Pero no tengo nada No tengo nada No seas idiota No seas idiota Que no tengo nada No te puedes pasar De retrasado mental Ay 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 Los humos de satán ¿Qué es eso? Es un flashbang De counter Ay Agua no 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 ¡MUJER DE CLAXY! ¡NO TENGO ARMA! Hijo de tu puta madre, ojalá te hayas muerto de cáncer, creador de mierda, y de ciega por cachar una puta Eres un hijo de tu puta madre Todas tus familias habian muerto pisada en la tumba y las habian pisado mil y un veces Mil y un veces los habian pisado tus muertos, mil y un veces sin parar Este juego es el infierno Concha de... ¡MUERTE! No atacan, no atacan Mira, no atacan, no atacan Listo, no atacan, listo, listo, quédense así Dale, empezamos con la selva ¡Bien! ¡Están muy lentos! ¡Así me gusta! ¡Dale ahí! ¡Ahí está! ¡Me gusta, sí! La selva de Satán, la jungla sádica ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve, mongol! ¡Ve, ahí revienta! ¡Te pedazo de mostaza! ¡Con ají! ¡Mostaza con ají! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Qué rico ahí! ¡Ahora me van a aprender a respetar todos, mongoles! ¡Apreta todo! ¡Tengo que apretar todo! ¡Todo lo que haya! ¡Apreta todo! ¡Apreta todo! ¡Apreta todo! ¡Mierda, cargué mal! ¡Corgué mal! ¡Corgué mal! Y ahora sí se cagaron Cargué mal, cargué mal Cargué mal, cargué mal Era guardar, no era cargar Cuando aparecen, no tienen la reacción, eso es lo bueno A ver tú ¡Fuera de acá, idiota! Me quitaste vida, no me importa, yo te quito la tuya No hay ninguna pistola, no hay nada ¡Eh! Solo fue el Exintor, nada más Tiene mucho sentido esta porquería ¡Mierda, balas de shock! ¡Pero no tengo la... ¡Me ponen headcrab dentro de cajas! Me ponen headcrab dentro de cajas Sí, claro, por supuesto que me ponen headcrab dentro de cajas ¡Mamón! De... ¡Mac Jingle Bell Rap! Nada, que te hago... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mongol! Ahí, ahí, no reacciones, ahí me gusta De hecho, han habido varios idiotas que quieren ver esto, seguro ya comentaron Pero bueno, deja tu comentario ahí y vamos a ver esta easter egg Y por esta razón nos sale Half-Life 3 No quieren drogos en la agencia Y siempre recordá que Black Mesa es un lugar seguro, obviamente Y por otro lado, hay varios idiotas que ya me tienen harto Porque me tienen preguntando hace ya dos semanas, más o menos Diego, 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 Diego ¿Qué quieres, huevón? ¿Qué verga quieres? ¿Qué quieres, loco de mierda que quieres? Diego, tu webcam, tu camarita ¿Dónde sale mi cara? ¿Ves mi rostro? De porcata Se ve mal, se ve desenfocado Wey Tenía mucho brillo, nada más Ahora te das cuenta que es algo bien Ahora te das cuenta que está como que... ¡Oh, Diego! ¿Qué pasó? ¿Otra cámara? ¡No! ¡Mongol! ¡No! Retrasoide Retrasoide No, idiota Lo que sucede es muy simple El contraste Lo tuve que ajustar, nada más Era un problema de contraste Simplemente agrandé la imagen Y ahora seguro ya estás feliz Porque es un maldito maricón que te gusta verme en la pinche cara Y ahora vamos a empezar con esta mierda Que ya Varys seguro han comentado Ay, a que no empiezas a jugar ¡JUGAR! 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 ¡RELÁJATE! Anda al psicólogo para que te dé medicamentos para la ansiedad ¡ 점 카�! ¡AH, AH, 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 AH! PCD, FGHIJK El MMAITE El MNO, PQRCT El abecedario ¿Te das cuenta? No, no tengo pistola, así que... Oye, ¿están con los modelos de Half-Life 2 o eso me parece? Están como que, sí, bien grandecitas, ¿no? Ya murió, ¿no? Ya está Mira, pobre el infeliz que me comente Diego, qué maricón, ¿por qué no miras mientras te come, te come? Ya, mongolo... Mongoloide Eso es lo que sos Ya murió Listo Ustedes no me podían ver que yo me escondía cuando me comí una lengua o un headcrab Porque yo cerraba los ojos en mi primer juego de Half-Life Source Es una vagina en un techo, weón Es una vagina en un techo ¿Por qué la vi, weón? Ya está Ok, ya eliminé estas cuatro vasofias o tres Listo A la concha de tu madre Celular de mierda Tienes para sonar todo el día Y suenas a las 5 de la tarde como si fuera normal Mierda, no hay ni puente No hay ni puente Y el otro lado La escalera está rota Vete a mamar, mongolo Mierda, las lunes son blindadas Es que me estás cagando Mierda, hay tres idiotas mirándome Mierda Tengo que hacer todo, mierda La caja se está yendo para arriba Parece que tiene vida Satán, aléjate, Satán Ya entendí Son tres ventiladores Procesadores Intel Core i5 Y tenemos que eliminar los tres Con tres Ahora La pregunta es ¿Dónde están las otras cajas, weón? Yo no tengo más cajas para... ¿Qué? Bueno, ya Tengo que eliminar estos dos ¿Cómo voy a romper esos dos? Weón, recién empiezo Ya me ponen pule Me estás cagando ¿Puedo subir acá? ¡Sube acá! Ya subiste Ya subiste Subiste ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo en...? ¿Cómo agarro esto? Carajo, es que te juro que no entiendo este juego Espérate, a ver, a ver Déjame pensar Que no me gusta pensar No, no... Es lo que menos sé hacer en esta vida Esta caja la tengo que tirar al agua ¿Cómo? Dios mío, dame cerebro Porque no entiendo que tengo... No se puede romper el piso No se puede romper ninguna baranda No puedo sacarla de acá ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya la baja! ¿Ok? ¿Ahora qué? ¡Ay! ¿Mierda, tanto pesa? ¡Mierda! ¡Rompete! Ok, listo Dale, ahí, vete, vete, vete Para allá Vete, vete, vete ¡Nada, nada, nada! ¡Mierda, este juego está lleno de pulle! No sé en qué momento Le dije que iba a jugar esta mierda Van a haber puros idiotas Que si no edito Van a estar a pura... ¡Avanza rápido! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡No sé lo que tengo que hacer! ¡Cómo me dice que avanza rápido! ¡No sé lo que tengo que hacer! Ya me dio calor Voy a prender mi aire acondicionado ¿Dónde está la tercera caja, huevón? ¡Mierda, estoy nervioso! Que diga, estoy... Estoy con mucha gana de jugar esto ¡Mierda! ¡Ay, Diego! ¡Ay, hijo! ¿Por qué tienes... La distinta p*** ¡Tá meditado! ¿Qué hiciste? ¡CANTA DE Mierda! ¡El juego se me... El programa de grabación Se me trabo al grabar esta mierda! El programa de grabación está... ¡Mírala como este juego! Oye, tranquilo, viejo ¡CANTA DE Mierda! Pero mira qué bonito Hay un elevador acá Esto... Todo esto yo ya lo había hecho Y maté un headcar acá de mierda Y dejé mostaza con ají Todo esto yo ya lo había hecho En un video Pero el video Se colgó Se colgó Así es Se colgó Toda esa parte que grabé Se colgó Y si no me crees Y me vas a comentar ¿Por qué se escucha así? Y si no me crees Y me vas a comentar Para cargarme los huevos Te voy a dejar la grabación Donde el video se colgó ¿Qué te parece? Y solamente vas a escuchar Mi audio Y vas a ver Que el video se trabó ¡TODO! ¡Es tan mierda como este juego! ¡Todo es mierda hoy día! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! Estamos en el año 3052 Mira Pobre el imbécil Que se le ocurra Diego, ¿por qué miras atrás? Atrás Tu pregunta Te juro que Te juro que te reviento Encuentro tu dirección Y te voy a reventar a tu casa Así como las lenguas Revientan a los acá A ver, espérate ¿Te pasan muchas? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué cayó al agua? No, ya no, ya no lo veo La broma ahí acá ¿Qué cayó al agua? No entiendo ¿Qué cayó al agua? ¿Desde cuándo Cae un monstruo al agua? ¿Qué es eso? ¿Qué ha caído al agua? ¿Un headcrack? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Quién es el hijo de puta Que me recomiendo Jugar este juego Para ir a su casa Y matarlo, huevón ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? De parte de Thanos Studios Todo poderoso Estoy paranoico, huevón Ah, solo de una animación ¡Viejo de mierda! Mierda, el Hyundai Se metió por el hueco Una pistola Por el amor de Dios ¡Ey! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Quizá me quisieron recomendar Otro juego Me han querido recomendar Otro juego Basta con ese efecto Que me da calor Basta Carajo, mierda Se han convertido en Bruce Lee ¿Qué es esto? ¿Qué hace con un barril ahí? Es demasiado grande ese barril No entiendo ni ¿Quién es? Mierda, el todo ¿Por qué me quitaste el apagón? Que es el único que tengo ¿Por qué? Nos vamos de acá Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vete, 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 vete Vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete ¡Aaah! ¡Hijo de! No, no 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 ¿Qué es esto que está abajo? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nada me sigue por atrás! Nada me sigue por atrás Ya Basta ya Basta Ya Ya Ok ¡WITTERU! ¿Qué? ¿Me voy a caer ahí? ¿Para? ¿Para dónde? Váyanse a cagar Un ratito Me voy a concentrar Porque me puede ir mal acá Si matamos una lengua En el techo No creo que pase nada No creo que pase nada Solo fue un grito de reacción No pasó nada El water Mierda viejo El viejo que dejaron encerrado Toros no Toros no Toro no mata Toro mata Tranquilamente me podían haber puesto un toro Viejo cagón de mierda Encima caga con el pantalón puesto Dame algo en esa caja Nada más te pido Dame algo en esa caja Ahí voy Dame algo bueno Positivo Positivo No negativo Bueno si valió la pena Si fue como que algo negativo Pero de ahí positivo Voy a matar estas mierdas Voy a matar porque Carajo como me dio Espérate Dos Ya está Diego no haces balas en jet Lo tienes que hacer huevo Tú no me diste la vida A ver espérate Tú no pagas mi luz Tú no pagas mi internet No me tienes que hacer Tú Yo te pago por mi casa No No me tienes que hacer Hay otro Hay otro Hay otro Es una reacción Nada más Dije Hay otro Hay otro Nada más De todo el infierno De todo el infierno No mames No mames No mames Aguanta 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 Tranquilo Te mamaste Mierda ¿Por qué pones el botón Dentro de cajas Hijo de puta? ¿Por qué se te ocurre Poner cajas en el botón? Hay muchos insolentes Que me han escrito En los comentarios Que acá no se van a zafar No crean que se van a limpiar Las manos Vas a escribir en el teclado Porque estás atrás De la pantalla Y tú No te importa nada Y crees que Te lo voy a permitir Tú te vas a quedar Conmigo acá Mongol Sí El mongol Que escribe Todos los comentarios Como puto Esto quizás soy yo El que está jugando Esto Y todo lo susto Me lo como Y yo Y tú Todo insolente Viene y me escriben Igual que tú Me chantas El comentario Te voy a chantar Tu respuesta Bien en tu cara Así que Quédate ahí A través de la pantalla Para que veas Lo que voy a escribir Voy a hablarte Una cita psicológica Vas a tener que sacar Conmigo Y gratis Eso es lo bueno Aquí nos quedamos acá Parados Como pija directa Tranquilos Nomás A ver Lord Terra Max Si tú Mongol El de la salchicha En un pan El idiota De la salchicha En un pan En un dibujito Estúpido Que me da un poco de hambre Porque me gustan Los chorizos En un pan Me gusta bastante Sobre todo Si lo combinas Con mostaza Da buen sabor Pero vamos a Responder Tu cojudez O sea Yo hago relleno No te das cuenta Que el relleno Lo hace el creador Y yo paso Por los pasillos Que el creador Ha rellenado Y yo solamente Estoy haciendo mi video En base a lo que pasó En el episodio anterior Yo no he rellenado Nada Por eso tú me dices Que yo hago relleno Te das cuenta Lo rellenado Que te voy a dejar La cara Mongol No me digas Imbécil Si no me decías Eso créeme Que yo no lo voy a saber ¿Sabes por qué? Sobre todo Porque he hecho Una serie de speedrun Con más de 10 episodios En los cuales Explico lo mismo Que tú me has comentado Entonces Es obvio Que yo no sé Que lo que has comentado Yo lo sabía Te das cuenta Que yo no sabía Muchas gracias Por tu comentario No Mongol Es Half-Life 3 Con gráficos cagados Eso es lo que es Si ven corazoncitos En sus comentarios Que yo he puesto No es para que se crean Que me gusta Su comentario No Al contrario Los odio Me gustaría que haya Un icono Que diga Odio este comentario De mierda De san pincho Que te metes Que le escribe Pero Como no existe Ese emoji Ese emoticono Pues pongo Chanto el corazón De mierda Que youtube me proporciona Entonces no creas Que yo pongo Corazon Porque me gusta Tu comentario En este caso Solamente chanto el corazón Para recordar Que tengo que regresar Al video Para leer tu estupido Comentario Y sacarlo En este video Entonces A ver Quien es la maratón Del mas imbecil A ver quien comenta Lo mas estupido Como para yo sacarte En cara Aca te saco En chechanto Toda tu verdad Porque me tiene harto No solamente tengo que estar pendiente De un juego Que me esta dando miedo Perdón Un juego Que simplemente Haya escondido Un arma Y que se Yo que culpa Tengo que el creador Me de balas De shotgun Y que se haya olvidado De esconderme El producto Yo que culpa Tengo que el creador Me haya dado balas De shotgun Y que simplemente No haya puesto La shotgun Es mi culpa Que tu Estas recalcando Algo que yo ya Explique En el juego Entonces Tu estas diciendo Que El creador Quiso plasmar En el juego La obscuridad Para dar a entender El terror Ese es el resumen Que puedo sacar De tu comentario Porque la ultima parte De que cambie la cámara Tu no me Pagas nada Anda al banco Te doy mi cuenta Y me das plata Y yo compro otra cámara Porque tu No pagas mi luz Tu No pagas mi internet Entonces No Me digas Que hacer Ahora Cambiando de tema A el creador Que le gusta Plasmar Obscuridad Para crear terror Yo ahorita te respondo No te vuelvo a responder Que el creador No ha querido Plasmar terror El creador Es un imbécil Lo que sucede Es lo siguiente El creador Ha hecho una obra De arte La cual Todos estamos de acuerdo Que el juego Es muy bueno Nadie dice nada Nadie dice lo contrario El creador Se ha olvidado De poner luz Eduardo Yo no entiendo Como hacerte entender Que entiendas Que el creador Nunca entendió Que debió Entender Que tenía Que poner luz Como Vergas Te hago entender A ti Y a los demás Idiotas Que creen Que este juego Está sin luz A propósito Para dar miedo No huevón El creador Se olvidó De Chantarle el brillo A este juego A este juego Se olvidó Se olvidó De añadirle El brillo Se olvidó De poner Brillo De ejecutar El brillo Porque su vida Está tan muerta Entonces Como su vida Está tan muerta Su vida Ha sido siempre muerta Su pasado es muerto Se olvidó De poner brillo Porque tiene el alma negra Tiene el alma oscura Tan oscura Como su maldito juego estúpido Por eso estamos oscuras Huevón No es porque haya querido Poner terror No se ve nada Yo estoy subiendo El brillo por ustedes En Sony Vegas Les estoy haciendo Un favor ustedes Porque ahí va a haber Un imbécil Que va a estar quejándose No se ve nada Y es verdad No se ve Ni pincho se ve Yo les hago el favor De subirle el brillo Al juego Entonces Jódanse Quiero agradecerles A todos por su apoyo Sobre todo este tipo De comentarios Porque sin estos comentarios Realmente no podría Hacer relleno Entonces Por ahí no va a faltar El idiota Que va a comentar Como siempre Hay un imbécil Un insolente De marca mayor Que comenta El video empieza En tal minuto El video empieza Ahí 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 empieza Aquí Ahí empieza Aquí Ahí Deja la gente Ver el video Tú quién eres Qué te crees tú Para estar diciendo La que ahora empieza El video La idea es que se coman El relleno Huevón Que diga que se coman Mi esfuerzo Que yo edito en Sony Vegas Ese es mi esfuerzo Entonces gracias a los comentarios Ustedes tengo más relleno Que diga tengo más Recursos para hacer Un video más largo Entonces Deja de joder Y deja que todos Vean el video Y si Todo esto fue sarcasmo Antes que salgan Sus calitas de mariposa Y digan Ay Diego Te molestaste Idiota Déjame jugar Voy a estudiar No solamente tengo que pronosticarme Y concentrarme En un juego de terror Sino que también tengo que estar viendo Los comentarios De idiotas inútiles Ya va Ya va 3, 4, 5 5 balas para que muera un toro Está bien 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 No murió No murió No me gustó una bala La concha de tu madre Me cayó el semen en la cara Ya está Ahorita lo que voy a hacer Pobre el idiota Que comente Deja de guardar la cara No Dejame Dejame guardar Dejame hacer lo que me le haga No, esperate Tengo que Agarro la chota y me voy a la escalera Agarro la chota Corre ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya te asco! 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 No seas pendejo Mierda Puedo entrar en ese ducto Que asco ¡Oh! ¡No! ¡Pare! ¡Hijo de mierda! ¡Romático! ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Esperate, espera, espera, espera Espera, espera, manzana, espera manzana Manzana para FARC que te gusta más, que fruta te gusta mas y fruta en Platano Okey, A donde he salido acá A donde he salido acá, a la misma mierda he salido He dado una vuelta por las huevas No me has hecho dar una vuelta por las Electras Huevas Qué es esto Me has hecho dar una vuelta por las Ah, no, no es una vuelta, solamente he subido Ah, ok, ok, no, mira, mira, no me he dado cuenta Sí, no, pero no me han dado nada en esos ductos Solamente he gastado balas en la lengua Me han hecho gastar mi tiempo y por ahí va a haber un idiota que va a decir Gracias, relleno, relleno ¡Es parte del juego! Mira, un elevador Mierda, que idiotas estos creadores asquerosos que dan sonidos, sonidos Se lo está montando igual que mi ex, huevón Míralo, 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 cómo está montándoselo Mira cómo se lo está comi- Eso sí me da risa Te gusta violar Mierda, es una animación, no lo puedo matar Es Batman, con el traje del toro Es Batman, no, no, mira No le hago daño No mames Era una animación Era un kamikaze Era... Mierda, este creador debe haber muerto hace tiempo, huevón ¿Por qué no abortó a su vieja? ¿Por qué no abortó a la vieja? ¿Por qué esto es esto? Extra, extra, esto es extra Esto es relleno, ¿te das cuenta? Esto sí le puedes llamar relleno, idiota Pero ahí sí no comenta, ¿no? A eso sí le puedes llamar relleno, ya Entonces tendría que ser sojada... ¿Qué habéis hecho? ¿Qué? No tengo nada ¿Qué habéis hecho? No tengo nada para defenderme ¿Qué? ¿Qué? Ahora morí ¿Qué te pasa? Acá me muero, supongo, ¿no? Sí Vamos a suponer que sí Diego, ¿por qué te cargas el juego? ¿El juego? Para defenderme la granada, pues idiota ¿Qué me crees? Tan imbécil no soy Diego, ¿para qué te tiraste esa granada? Hay un headcrab ahí y lo mato, huevón Para saber la profundidad de mi objetivo Sirve de mucho, ¿eh? Te lo recomiendo No me gusta cuando las cosas son tan profundas, huevón Lo único profundo que... No, ni en la vida real Porque cuando una mujer tiene las chuchas profundas No da ganas de hacer nada Garganto hasta arriba Ok ¡Ay! Uy, no, esto es... Bruce Lee Bueno, Garganto no me da miedo O sea, realmente no Es un monstruo que no me da miedo en este juego ¡Pues mira cómo se tira ahí arriba! ¡No importa si es cierto! ¡Muente, muente! ¡Ya! ¡Aquí, aquí, allá! ¡No, no! ¡No hay salida! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Supite, supeite! ¡Estoy viendo! ¡Supite! ¡No! 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 ¿No sabes despedirte? ¡Chau, chau, chau! Sí, 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 sabe despedirse Sabe despedirse, sabe despedirse Eres un hijo de puta creador animal de mierda Me pones una mierda Esta sí que ni siquiera puedo matar No tengo ni arma ni bala suficiente para matar esta mierda La reconcha de la mierda ¡Ay! ¡Ay! Sigue tirándome cosas ¡Vente a cagar! ¡Vente a cagar! ¡Ya! ¡Vente a cagar! ¡Déjame en paz! ¡Un momento! ¡Un maldito juego este! ¡Ya no sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Qué estúpido! ¡Este juego de mierda! ¡Qué cargazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cuente así con la liberación! ¡Ya! ¡Se atoró! ¡Se desatoró! ¡Se desatoró! ¡Se desatoró! ¡Y se atoró! ¡Mierda! ¡Qué juego para más estúpido! ¡Estoy jugando! ¡¿Quién me hizo jugar tan esto?! ¡Ya no! ¡Es broma esto! ¡Ya me atoró! ¡No me atoró! ¡Se atoró! ¡Y se desbujó! ¡Se desbujó! ¡Se desbujó! ¡Se desbujó! Munición Luz Balas ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de trolearme? ¿Por qué no? ¡Para! ¡Para! ¡Para, hijueputa! ¡Para, basta, basta! ¡Cata! ¡Sapán, basta! ¡Bata, satan de mierda! ¡Bata! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No se te quedan a la cabeza! ¡No te voy a enseñar! ¡Bara, vas a conocer! ¡La concha es madre! ¡No, no! No hay esa opción, pero no hay esa opción de mamá, no hay esa opción. Voy a dar con sus tiraciones, mi hija, tecánica, los suficientes, ¿por qué me importa ni mi hijo de hola? ¡Necesitad para mi amigo de la canción! ¡Esto es el gobierno de esta parte de mi hijo de hola! ¿Qué es eso? ¡Aaaaaaaaaah! ¡What the fuck?! Kingpin, Kingclin, Krilin, Querubin, así bueno, así yo le decía en... Este hijo de puta, este hijo de puta me salió en, como se llamaba el mod de mierda este, Sweet Half Life, ya ni me acuerdo, creo que era Sweet Half Life, si, Sweet Half Life, y yo le llamaba Teodoro, ¿Quién está hablando? ¡Ah! ¡Un obrero! Ah, hola ahí. ¡Ábreme! ¡La concha de tu madre! ¡Ponte de acuerdo, abro no esto! Te voy a matar Dice que tengo que encontrar ¿Por qué cierras todo? ¡IDIOTA! Dice que tengo que encontrar un guardia de seguridad, un policía para poder traerlo y poder, este, abrir la puerta Este es un imbécil, huevón, estos, te juro que estos mongoles con razón mueren, merecen morir todos en este juego ridículo, huevón Porque ya no sé ni siquiera a dónde me ha metido, creo que ha metido un poco más al infierno, me manda Si es, esto ya no es el infierno Ya, vamos a llegar A un lugar donde al menos hay luz A eso me refiero, idiota Los quito de mierda, ¿entiendes, loco? ¿Hay alguien ahí? ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Se asustó! Por favor, dejame solo, no quiero que ellos nos escuchan Mira, maricón de mierda, que maricón de mierda Odio a la gente que se asusta de esa manera Y se va para atrás y dice, déjame en paz, déjame, no, dice, déjame en paz No quiero que sepan que estoy acá Imbécil Te hubiera tirado un disparo ahí Mierda, los ascensores en este juego, todos se rompen, todos se rompen A ver si esta es la excepción A ver si esta es la excepción ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡Ya! ¡Luz del sur! ¡Míralo! ¿Bueno? ¿Quieres escucharme? Esas cosas... Están todos lados ¡Tenemos que salir de aquí! Ahorita se lo jala, mami, mira Ahorita se lo jala un hueso ¡No! 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 No se ve nada Es una animación, no se ve nada Se lo reventaron a pedazos, mira Se lo reventaron a pedazos Mierda, pero no te digo con los ascensores Son una patada del culo en este juego asqueroso ¡Ah! De nuevo, bajo Hey, mira Hay un crossbow Que quiero agarrar Pero, obviamente, no puedo Porque no... Porque este imbécil Que es el personaje Que ya no se quien mierda es Ni me importa Este tarado Y no me digas tampoco Porque no me importa No me digas, no lo comentes No me importa quien es No me importa saber quien es El creador No puede... Puede agacharse Puede matar zombies Puede matar... Puede ir a desagües Puede limpiar ratas Puede matar... Un alienígena de nave espacial Pero no puede echarse Porque... Yo podría agarrar eso si me echo, ¿no? Pero no puedo No llego Si yo regreso acá Y perdón, ¿eh? Porque por ahí va a ver... No va a faltar el idiota Que dice... Para que regreses a tapura Para que regreses a tapura Para que regreses a tapura Tengo la duda De que ese crossbow Lo puedo agarrar Porque al mismo tiempo Escuché un toro Entonces... ¿Sabe qué? Entonces... Pasa joder a su vieja Acá van a aparecer enemigos Sí, porque es un lugar muy angosto En el abismo Entonces obvio que van a aparecer enemigos Para que... Para que... Que de la reacción nos caigamos, ¿no? Digamos... ¡Ay! Me caí, ¿no? Pero... Ah, mira que bonito ¡Ay! 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 Ok, ok Reacción pura Reacción pura Se cayó un ascensor tanto peso, huevón Soy tan gordo, huevón Por ahí ya va a haber un cojudo Que en el episodio anterior quizá Hugo Ahorita va a comentar Diego, va a lanzar muy lento, lento A ver a su pinche vieja, huevón Quizá tu vieja te parió muy lento También déjame jugar Ok, un monstruo arriba ¡No! ¡No! ¿Qué? Mata el headcrap con la magno, no sé qué pasó Un radio Un radio, dale ¡Fuchó a la idiota! Falsa el radio de mi bisabuela Que nunca funcionó, mierda, por las huevas Lo tengo ahí en la sala Ah, mira, mira ¡Ah! ¡Qué mal! ¡La pedra me estabas mirando, idiota! ¿Por qué me miras? Ojalá te choques contra una combi, huevón Mira, así que vas a quedar así como este paralítico asqueroso en cuatro, mongol de mierda Así le daba, así le daba ¡Así! Personal autorizado nada más Simón, gol de mierda Estoy en una catástrofe y me dice que sea personal autorizado ¡No te choques con el hater! ¡Basta! Un gol troll asqueroso, huevo Entonces, este ascensor ha bajado Ok Vamos a tener que entonces que... Mira, ¿ves? Dejo cosas ¡Ay! ¡Hay un headcrab! ¿Y lo pisé, creo? ¿Lo pisé? No sé, no sé, me voy de acá Ya ni sé, huevón Ni siquiera lo vi Súper incómodo Híper incómodo Mira, 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 miralo, míralo, 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 míralo mira, como ataca Son bien troll, son Y no se les puede matar No, no, no Son biológicos Diego, ¿por qué me matas a las lenguas, lenguas? No me jodas, idiota, para que no me jodan, mejor dicho Mira, que si me parece monstruo, te juro que Ahí si te mando un narco Para que la mafia asalte toda tu casa Y mate a tu familia muy lenta y dolorosamente Sobre todo a tu madre, le de por culo, huevón Aquí, esto se va a activar, estos tentáculos Entonces tienen que caminar Ay, como no sabes, idiota, idiota ¡Es uno idiota! ¿Cómo que cómo se mira un headcaro gigante? Cuando ya crecen, se quedan estáticos La cosa no es contigo, tarado Estoy tratando de eliminar esa lengua asquerosa de atar ¡Ey! ¡Regista! Me han puesto un fondo de un corazón latiendo ¡Acabo? ¡Todo bien no ha acabado esta mierda! Teodoro, eh, Jiman eliminó a Teodoro No entiendo No comenta lo que pasó porque no entiendo ni nada Sería amante de mierda hace rato me está trolleando Espérate, espérate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué diablo, si hay una palanca? Ah, querido abrir arriba el ducto ¿Por qué, vergas, hay maderas en los botones, mongol? ¿Por qué no han martillado maderas en los botones? Ese es lo único que tenemos para salir ¡La lucha de tu madre! Salgamos de aquí Listo, salgamos de aquí Excelente Tenemos los condominios afuera y la guerra Ya los militares, ya Tengo que salir a la superficie, por el amor de Dios Por fin Ok, ok, ok Chocotón, güerón Chocotón, el negro, el negro de mierda Cuidado atrás Ay, ay, mi mouse, mi mouse Guau, ¿has visto ese disparo? Sí Y tengo que admitir que La inteligencia artificial Este lugar es más grande de lo que pensaba De este caballero del zodíaco Es increíblemente buena ¡Cuidado! Ah, es un efecto de sonido Sí Es la primera vez que veo Alguien que me ayuda en un juego No miras que tengo que subir el ducto Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Sabandija eterna Esa granada es para saber que no hay ningún headcrap cerca Si veo algo que no me guste Comenzaré a disparar Entonces no mires a tu vieja La concha de tu puta Ya escuché un headcrap ahí Mierda, se atraviesa todo ¿Saben qué? Váyanse a la puta madre ¡Váyanse a la puta madre! Así ¡Saben, dices! ¡No! Ni, 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 ni Ni siquiera ¡Bravo! Hijo de puta, nunca me había teletransportado un headcrap a un ducto Esto es nuevo para mí Ah, ya, ya me di cuenta, ya vi, ya vi Pero este es el mismo cuarto de porquería Ah, ok, ese cuarto No, si hay algo para agarrar ahí ¿Cómo entra esta mierda? ¿Cómo entra este cuarto de mierda? No entiendo ¿Cómo llego a ese cuarto? Ah, ya me di cuenta Ah, no, eso es lo mismo ¿Por qué están todos juntos? Esto está semi roto Acá debería poder entrar Quizá una granada puede romperlo Hijo de puta, me quitas vida Ok, no, no pude llegar a ese cuarto Voy a ver si puedo llegar más adelante Quizá más adelante, ahorita no puedo Hay una violación Hay una violación de Ah, Mr. Friendly Bueno, se fue Ok Me da risa, me da risa Mira, mira, mira Mira, mira, Mr. Friendly Mira, 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 es un toro Este es el toro que nos asustó Mr. Friendly El bebé El muy amistoso Si yo tuviera un amigo así en la vida real Realmente los tengo Así son Así son de mierdas Así son, mira Para que un amigo se tenga un enemigo ¿Ves? Mira Qué bonito Ya, vámonos, huevón Y tiene que broncearse un poco Es hijo de puta Vamos, vamos, vamos No sé para dónde vamos Pero vamos Ah, esto es Luna Ay, qué idiota Yo creí que era abismo En el episodio anterior Ay, me pasé de idiota Me pasé de idiota Pensé que nos podíamos caer Pensé que era abismo Ay, Diego, qué idiota eres ¿Cómo crees que voy a caer? Que esto es transparente Parece Parece un abismo Vámonos, vámonos, vámonos Dale, dale Seguro te voy a tener que cubrir O hacer algo Porque siempre tengo que hacer magia Ando Ando ¿Quién es el hijo de puta Que puso un cartón ahí? ¿Quién es el imbécil Que puso un cartón ahí Como si fuera una persona? Animales de mierda No solamente tengo que cuidarme De los enemigos Sino que también De los amigos ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te juro que le reviento A madrazo la cara No, no, no es mentira Maldito Sucio Asqueroso Ese Estás bromeando Que me tengo que meter Yo en mis juegos De Star Wars Siempre he hecho bromas Respecto al agua Ok Bromas respecto al desagüe Bromas respecto a que estamos Un desagüe Que estamos limpiando Los desagües Pero esta vez La broma se salió de control Porque ahora si va en serio Vamos a limpiar Un inodoro Me estás cagando Bueno, yo puedo cagar acá Pero me estás cagando Creador y la concha De tu madre Vamos a limpiar El vómito Y el excremento humano Me estás jodiendo Me estás jodiendo Es que no hay respeto Por el jugador Que asco No mames ¿Cómo salgo de acá? Ah, salieron los toronjeros La toronja Perfecto La toronja Empezamos la acción Ahora si van a saber Quién soy Nada, cállense Idiotas todos La toronja Mira el limón El limón El limón El creador Me manda Al inodoro De frente Al desagüe Y tú Me comentas O te das el lujo De comentarme Lo que hay En el contenido De un dibujo Y que no es un pan Que es un taco Que no es un pan Con salchicha Es un taco ¿Te das cuenta Lo ilógico Y lo estúpido Que puede llegar A ser esto? Dos mil años Más tarde Avísame a la hora Que me quieras Que me haga Porque el video No se ha colgado Por si acaso ¿Te das cuenta Lo ilógico Que puede ser esto Mongol? Es como decir Mientras yo ando Por desagües Tú me andas Comentando Lo que contiene Un dibujo ¿Te das cuenta Lo estúpido? Mientras Yo estoy en el desagüe Mientras yo estoy Abajo de un inodoro Mientras yo estoy Abajo de un retrete Mientras yo estoy Abajo de un water Porque así en mi país En mi país Se le dice water Al inodoro Se le dice water Mientras yo estoy Abajo del water En un desagüe asqueroso Donde caga la gente Donde vomita la gente Tú me andas Comentando Lo que contiene Un dibujo ¿Te das cuenta Lo ilógico Que puede resultar Esta mierda ¿O no te das cuenta? Lo juro Estúpido Brian 1 con 6 Nada más que recalcarles O sea Estoy en desagües Y tú me estás diciendo Lo que hay en un dibujo Pero yo estoy en desagües En un juego de terror Que diga De ciencia ficción Y tú me estás diciendo Lo que hay en un dibujo Pero yo estoy en desagües Pero tú me dices Lo que hay en un dibujo Agárrales sentido Encuéntrales sentido Por Dios Esta de Pensé que era Un sensor de explosión Ok, ok ¿Qué es esto? Parece un submarino Hay que guardar la calma Hay que guardar la calma Acabo de ver al tiburón Pero ojo que el tiburón Está remasterizado O sea Lo han puesto más asqueroso Ahora Acá hay que guardar la calma Ok Guardemos la calma juntos Porque ¿Por qué hay que guardar la calma? Es muy simple Acá hay que guardar la calma Porque nosotros estamos arriba Ok Hay que guardar la calma Relajémonos Porque nosotros estamos arriba Estamos arriba de él Porque estamos arriba del bicho Así que Nosotros no nos vamos a meter Sin que antes muera el bicho Obviamente Esto ya no es novedad Idiotas Mongoloides Van a comentar Ay, Dios Qué maricón Métete al agua Con el crowbar Hasta lo hacía Hasta lo barrasas Porque yo Hago eso Hago eso Me vas a comentar Pues Ese eres tú Yo nací En la misma En el mismo útero Así que no jodas Huevón Se está moviendo muy rápido Esta asquerosa Dios mío Estás loco Si crees que me voy a meter Al agua ahí ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay huevón? 5 4 6 7 8 ¿Cuántos mierda hay acá En el agua? Veo que te caes, tío Veo que... ¡Dale, conchito, me dame! Ahora, para mí no está bien, pero en realidad para mí sí está bien Y nadie me ha comentado que hay que hacerse en este juego desde el episodio 1 Porque ahí sí no comentan, ¿no? Ahí sí no me avisan Ahí sí no me avisan Son inteligentes para lo que le da la gana, nomás ¡Eh! ¡Tengo miedo! Eso es efecto tardío Mira de nuevo, hay que hacerlo de nuevo, está divertido, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Se dieron una vueltita, están lanzando, están bailando Salsa y murió De nuevo, de nuevo, mira, mira Mueve la colita Taz, taz, en el ojo Se quedan dormidos ¿Saben qué me da risa esto? Que por reírme tanto, ahorita me va a salir otro Por imbécil A ver Vamos a avanzar rápido Porque la acción a mí me gusta Ustedes saben que yo juego esto por la acción ¡Ay, mierda! ¿Cómo llegó la explosión a mí? ¡A dormir, mongol! ¡A dormir, idiota! ¡Ay! ¡A explotar! ¡Mal bicho! Eso que dicen que soy mal bicho ¿Cómo te ves? Mal bicho Al teque, 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 teque ¡Mongol! Mal bicho Eso es lo que sos Eso es lo que sos Y siempre serás mongolito Negro de mierda Blanco de mierda Blanco de mierda Concha de tu madre ¡Ay! ¡Ay! Chopotón, huevón Vamos a ver, moreno ¡Dónde están los mongoles que me comen! ¡Dónde están los mongoles que me comen! ¡Dónde están los mongoles que me comen! ¡Ay! ¡Ay! Estoy cargando ¡Esperate! ¡No saltes! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! Concha de tu madre No te voy a cubrir el culo Mierda, moreno en porquería Porca atasquerosa Listo ¡Ay! 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 Varios me dijeron Diego, el juego se pone difícil ¡Ay! Sí, el juego se puso difícil Sí, porque me quitaron la vida como agua Ok ¿Qué hace el viejo? Voy a sacar el cromo para... ¿Qué hace? Se está haciendo rabieta como un bebé recién nacido ¡Ay! ¡Quiero mi... ¡Ay! ¡Quiero mi vivieron! ¡Quiero mi vivieron! ¡Ay! ¡Te hago pataletas! ¿Qué hace el viejo? Mierda, no muere Es una animación ¡Ay! ¡Alguien! 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 Ya sabía que iba a pasar algo ya Snarks La película Einstein con hijo Es que no entiendo ¡Viejo de mierda! ¡Ya tuviste un hijo! Tres hijos tuviste Tan feos como tú ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ya sabía ya ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el mongol que me apuraba? ¿Te das cuenta que algo iba a pasar? Me parecía raro todo esto Esploten en mil pedazos Cabeza de hirio Cabeza de enclenques Mierda, el negro con la shotgun El negro con el firepower ¿Y ustedes? ¿Por qué se meten en el cuento? ¿Ustedes por qué se meten en la fiesta? ¡Pede mongol! El negro sigue vivo ¡Muere, negro, estúpido! Mierda Tarnoso, asqueroso Mierda, tengo 10 de vida No tengo nada de vida ¡Au! ¡No! ¡Pare! ¡Au! Bueno Yo no sé qué haces detrás de la pantalla Esperando que yo empiece a jugar ¿No? Hemos llegado a la superficie Y lo que estoy haciendo es apreciarla Entonces Recálcala Y remírala mil veces Loco de mierda Mírala Mírala Vamos a quedarnos acá Hasta que aprendas A valorar El cielo El aire El oxígeno Que el señor nos ha dado ¿Tú crees que el desierto es cualquier cosa, huevo? Parece cualquier cosa después de vivir en un desagüe Destruimos Destruimos su propia creación Con su propia pistola ¡Negro de mierda! ¡Ay! ¡Negro de más mierda! ¿Qué tienes? ¡Me mató con la mente! ¿Qué pasó? ¡Ay! Me asusté ¡Ay! Ni en la superficie estoy seguro, huevón ¡Ay! Mi corazón Espérate, huevón Mierda Ahí está Perfecto Excelente 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 ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas bullias? La concha de tu madre Relájate Carajo Me toco en el timbre Por todos los ¿Por qué me explotan? ¿Por qué me explotan todo? Carajo Miles de explosiones Y tormentos Y tormentos Y llamadas telefónicas Huevón ¿Qué coja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! Funcionamiento Interesante ¡Ey! ¡Ey! Luz del sur Por favor Por favor Luz del sur Ah, mira Mira, mira Más cuevas Mira, qué interesante Pero no me No me Por favor No me lleven Esto Esto Ah, ya Ya entendí Ya entendí Dale, dale al otro Dale al otro Yo no soy el enemigo Dale al otro ¡Ay! Me dio Un de pollo De luz ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Dónde...? ¿Qué mierda no me llamas por celular? ¿Dónde? No, no entiendo todavía a dónde voy Quizás lo tengo que matar, ¿verdad? Sí, porque no tengo a dónde ir ¿Qué es esto? Ah, mira, puedo subir acá Ah, mira Ok ¡Ay, la gaunga! ¡Ay! Ok, ok, ¿qué cosa? ¿El garanto está afuera? Ok ¡Ah! Se reventó, ¿verdad? Mira, se abrió como vagina de puta Perfecto Pero bueno Mira, sus partes Ok Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, de atrás no! ¡No, de atrás no! ¡De atrás no! ¡De atrás no! ¡De atrás no! ¡De lado no! ¡No, de lado no! ¡De lado no, mierda! Pero son muchos enemigos acá Son muchos, ¿eh? Son muchos enemigos ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo ¿Matarlos? ¿Qué hace una anguila? No, las anguilas Nada ¿Qué hace volando la anguila? ¿Qué hace volando la anguila? ¡Piter la anguila! ¿Qué hace volando la anguila? ¡Ey! ¿Qué pasó? No he hecho nada yo ¿Qué pasó? No he hecho nada, ¿eh? Mira el diamante de nuevo El diamante, mira tú No me digas que ya acabó esto Que ya acabó esto Morimos todos, huevón Explotó todo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Ya, tranquilo, tranquilo Ahorita te mato, ahorita te mato Ahorita te mato A ver Que estoy con los huevos bien puestos el día de hoy ¿Qué pasó? ¿Qué hace Freeman? Muy bien Seguiremos desde aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué me muestran el comienzo? Preparate Para las consecuencias No se ve Ah, mira Eli y Jiman Alex Sí, no te preocupes Ya moriste en Half-Life 2 ¿Estás en Half-Life 2? ¿Estás en Half-Life 2? En tu absente, Mr. Freeman Mataron a la blanca Mataron a la gringa de mierda Uy Se le transportó a Alex Se la comió Se la comió con la mano Ya agarré, mongol Mierda, es lente Con quien estabas hablando? Ah, mira, mira, mira El sapo, el sapo de Half-Life 2 El sapo de Half-Life 2 No era un bebé Era el sapo de Half-Life 2 Mierda ¿Por qué suenan las alarmas? Mierda, se está quemando algo Llama a los bomberos Se queman las armas Vamos a ir Teodoro Te adoro Oh, qué miedo Mira cómo tiemblo Mira cómo tiemblo Cuadrado idiota Pero recuerda un consejo Mientras tú tengas hechos conscientes De lo que eres Nunca le tengas miedo A un conejo de la jungla El cual sale rapastradamente Por un piso mojado De la clínica municipal Después de helado Que los bomberos Han comido helado De esta manera Termina este mod Por lo visto Ahora vamos a hablar Fuera de Sarca Chicos Vamos a hablar sobre el mod Un poco nada más Para no aburrir Vamos, vamos Espera un ratito Quiero Espera un ratito Quiero Espera un ratito Espera un ratito Vamos, vamos Espera un ratito Quiero pensar bien La calificación Espera un ratito Quiero pensar bien Espérate Espérate Espératela Espérate Espérate Estoy pensando Espérate Estoy pensando La calificación Espérate Estoy pensando En la calificación Espérate 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 Para mí Para mí 4.5 4.5 de 5 obviamente 4.5 de 5 Lo cual equivale a 9 de 10 Equivale a 9 de 10 Un mod bien hecho Así es, ya estamos hablando fuera de bromas Quiero agradecerles a todos Por su gran apoyo Una vez más En esta serie Chicos, los quiero muchísimo Gracias por su apoyo en toda esta serie Este ha sido uno de los mejores mods Que he jugado en mi canal Yo te quiero mucho Tú me quieres, yo sí Saluda a todas las Yoceles Adiós, mongol Adiós, mongol Adiós, mongol Adiós, mongol Adiós, mongol Adiós, mongol Adiós, mongol